A ver compadres, pasa aquí a la frente, para que lo vean Para que vean, para que vean, para que vean mucho músico ¡Ahora la botella de vida! ¡Ahora la botella de vida! Para que vean, para que vean, para que vean, para que vean ¡Bien! ¡No! ¡Ale, salganse de las uñas, compadres! ¡Ahora la botella de vida! ¡Usted no! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!